Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a una nueva emisión, transmite TV Noticias Boyacá y Casanare desde el Mirador del Agua de Tota y vamos a los titulares de la presente emisión. Iniciaron obras de la subsede del SENA en el norte del departamento de Casanare. Multitudinario acompañamiento al candidato Vargas Lleras en el departamento de Boyacá. El Centro Histórico del Oriente abrirá al público este 2018. Planta de procesamiento para beneficio de campesinos y lecheros del norte de Boyacá. Proyecto de vivienda de interés social para el municipio de Agua Azul, Casanare. Julián Mojica, el nuevo rey vallenato, ya está en su tierra natal. Neutralizados dos presuntos integrantes del ELN en el municipio de Atocorozal, Casanare. Boyacenses intercambiaron residuos plásticos y electrónicos por canastos de chin a favor del medio ambiente. El alcalde de Yopal atendió inquietudes de líderes comunales. Patriotas Boyacá cayó por penales en Neiva ante el Huila y le dijo adiós a la Liga Águila 1-2018. Se realizó con éxito la feria microempresarial en Yopal, Casanare. Campesinos boyacenses piden que se socialice la delimitación del páramo de Pisba. Se realizó encuentro para verificar el avance de la política pública de trabajo decente para Boyacá. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Es un proyecto que va a generar desarrollo, progreso, que va a movilizar la economía. Es ahora cuando las palabras pasan a los hechos. En Paz de Ariporo son alrededor de 12.500 millones de pesos los que la gobernación de Casanare le aporta a la educación y a la capacitación de los casanareños. Aproximadamente el beneficio estudiantil va a ser 5.800 alumnos flotantes que se encuentren en la región. Una obra muy importante para este sector, ya que se encuentra retirada del centro de Yopal, donde quedan las instalaciones del SENA, pues es una obra muy importante porque va a beneficiar varios municipios. Ya iniciaron las obras de la subsede del SENA en el norte del departamento. Más de 250 familias se benefician con empleo en las obras. Y todos los habitantes de Casanare se ven beneficiados con educación gratuita de fácil acceso y con posibilidades de alcanzar sus sueños. Pues igualmente agradecimientos al gobernador, al señor alcalde y también al SENA que pensaron y implementaron esta regional acá para toda la comunidad del norte del Casanare. Gobernación de Casanare. Hacemos buenas obras. ¡Hacemos buenas obras! TV Noticias Boyacay, Casanare. Un noticiero con sentido social. Cientos de boyacenses le reiteraron su total apoyo al candidato presidencial Germán Vargas Lleras. En un multitudinario acompañamiento en la gran caravana que se tomó las principales ciudades del departamento. Como Tunja, Chivatá, Soracá, Toca, Tuta, Paipa, Tuitama, Tibasosa, Sogamoso y Nobsa. Un espacio que aprovechó el candidato para continuar divulgando sus propuestas, las cuales fueron de gran aceptación por parte de los boyacenses. Como muestra de respaldo a Germán Vargas Lleras, muchos boyacenses han reconocido su larga trayectoria y experiencia política en Colombia, pues ha recorrido todos los pasos que tradicionalmente se exigían para llegar a la presidencia. Fue concejal, congresista, presidente del Congreso, ministro, vicepresidente y jefe de partido. De esta manera, cientos de boyacenses le dijeron sí a mejor Vargas Lleras. ¿Qué se puede decir después de la reunión novia de aquí? Bueno, yo pienso que esto es un espacio necesario. La comunidad tiene todo el derecho de expresar sus inquietudes, sus dudas. Nosotros sentimos que es nuestra obligación ofrecerle a la campiña una alternativa. Hay una infraestructura que está abandonada hace ya unos cuatro años en desuso, que se volvió un foco de inseguridad, que el municipio no tiene en este momento cómo costear su recuperación. Eso puede costar cerca de mil millones de pesos. Y nos están ofreciendo la posibilidad de convertir esa infraestructura abandonada en un atractivo turístico, en un centro histórico que se puede volver quizá el mayor atractivo de este lugar. Y no solamente porque yo entiendo que hay un reclamo en muchos frentes, ¿no? Los adultos mayores con un hogar día o cualquier otra infraestructura para oficinas de una dependencia oficial. Yo pienso que eso sería una cosa muy limitada frente al universo económico que puede haber alrededor de un centro histórico como el que el Ejército nos está ofreciendo. Sin embargo, entiendo que es válido que la comunidad quiera participar y vamos a tener una próxima reunión la semana que viene. Una de las principales preocupaciones de la comunidad de ese sector es la herramienta jurídica que se va a manejar con el Ejército para este predio. ¿Qué hay que decir al respecto? Le agradezco la pregunta. Que tenga todo Yopal claro que no vamos a entregar nada de manera definitiva, ni a ceder, ni a donar. Se va a hacer un contrato de un comodato y podemos fijar un término de tiempo razonable, dos, tres, cuatro, cinco años, lo que la gente considere, para que haya total tranquilidad y podamos ver si las cosas salen bien, pues continuamos. Si eso se vuelve un gran museo y un atractivo y funciona como lo imaginamos, pues perfecto. Si no, pues le damos marcha atrás. Sencillo. Alcalde, ¿se quedó para concertar una reunión con los presidentes de Junta de Acción Comunal y llevar a cabo ese proyecto de manera concertada con la comunidad? Así es, así es. Yo pienso que lo que había era mucha desinformación, como ha sucedido con otras cosas. Me ha pasado ya con lo de la Casa de la Mujer, nos está pasando ahora con el Parque Ramononato Pérez, donde queremos hacer una intervención menor con aportes de privados que nos quieren ayudar a embellecerlo, porque es el parque insignia del nacimiento de Yopal y de cumpleaños. Queremos hacer allí una obra y ya hay personas que están diciendo que hay muchos parques más, que el mismo parque Santander, ahí al lado está abandonado. Y nosotros sentimos, bueno, no se trata de buscar, porque necesidades hay en todo Yopal, sino de hacer una obra en un lugar emblemático. En este caso, lo que queremos es eso, darle a la campiña una gran oportunidad. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. Además gana con nuestro raspa millonario un carro último modelo. Smartphones y miles de fracciones. El mejor plan de premios al mejor precio. Todos los sábados a las 10 de la mañana no se pierda un completo resumen de las noticias que fueron tendencia. Terminen la semana bien informado con la actualidad del gobierno Carlos Amaya. Síganos en arroba gopboyacantwitter y vea nuestra transmisión en vivo a través de la página oficial en Facebook de la Gobernación de Boyacá. Los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana el noticiero de la Gobernación de Boyacá. Juntos transformando la región. En las antiguas instalaciones del IDEMA. Ubicada en la antigua vía Paipa número 5380. Contigua a la sede principal de Corpo Boyacá en Tunja. Corpo Boyacá en Tunja. Corpo Boyacá en Tunja. Usa siempre casco cuando montes bicicleta. Recuerda, cuando estés en el carro usa las sillas de atrás. Ponte el cinturón de seguridad para que te protejas más. Respeta las finales de tránsito. Cruza cuando los carros estén quietos y el semáforo estén rojos. Rapitos, no utilicen el celular cuando manejen. Porque se tienen las vías. Los peatones por la cebra van y los autos deben parar. Rapito, te liten, te liten, te liten, te liten, te liten, te liten. Feliz mes de los niños. Les desea Lisboa. Gracias a la gestión de la alcaldesa del municipio de Soatá, Lisset Carolina Torres Machengo, se logró consolidar el proyecto Planta de Procesamiento Derivados de Leche de Cabra para los productores campesinos y lecheros. Luego de dos años y cinco meses, con la firma de la Constitución de la Sociedad de Economía Mixta y el proyecto del ecoparque Chicamocha que beneficiará a toda la comunidad, se consolidará la economía del norte de Boyacá, en especial a los soatenses y en general a toda la región. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La alcaldía del municipio de Aguazul, Casanare, realizó la socialización del proyecto de vivienda multifamiliar de interés social denominado Camino Real, edificación que contará con 420 apartamentos, de los cuales la gobernación de Casanare, en cabeza de Josué Lirio Barrera, hará un aporte significativo de recursos para la construcción de 120 de ellos. Este proyecto pretende beneficiar a las familias más vulnerables con el fin de que tengan una vivienda propia y digna y que ayude a mejorar su calidad de vida. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El candidato a la presidencia por el Partido Liberal, Humberto de la Calle, visitó el departamento de Boyacá el pasado 18 de mayo en el Hotel Unza de Tunja, que fue escenario para una concentración del liberalismo boyacense y militantes del partido como actividad de cierre de campaña donde expuso su propuesta política. Quiero decirle a los colombianos, los partidos cometieron errores todos, no solo el liberalismo. Tampoco le pueden cargar todo el peso al liberalismo porque el problema sube en todos los partidos. Pero el partido que está generando una base popular más amplia, que está creciendo, que está nuevamente más comprometido con las causas sociales y que es la primera fuerza en las regiones. El partido liberal es la primera fuerza en las regiones. Y ahí hay personas destacadas. Como Rodrigo, usted lo dice supremamente bien, es el partido que tiene el mayor número de líderes de edad por debajo de los 30 años. Y eso lo tenemos que resaltar. Lo que yo tengo es una enorme confianza de que este partido es capaz de salir adelante. Por eso fui y soy candidato del Partido Liberal. Porque cuando vino esa proliferación de firmas, 50 y pico de candidatos recogiendo firmas, esa es una degradación de la democracia. Yo preferí confiar en que somos capaces de recuperar los partidos y en particular el Partido Liberal con la dirigencia que me acompaña aquí y con la juventud que estamos viendo que lo que muestra es que el futuro está despejado para el Partido Liberal. De la calle, en su recorrido, estuvo acompañado por el representante electo Rodrigo Rojas y demás dirigentes y jóvenes boyacenses que militan en esta colectividad. En la parte final de la jornada, el candidato recorrió algunas calles de la ciudad de Tunja, habló con los ciudadanos y pidió apoyo al pueblo boyacense este 27 de mayo. De la misma manera, recordó que es el aspirante con mayor experiencia y preparación para ocupar el alto cargo a la presidencia de la República. Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. En el municipio de Paz de Río, departamento de Boyacá, fue recibido con bombos y platillos el nuevo Rey Vallenato 2018, Julián Mojica. En su tierra natal, le fue preparada una caravana acompañada con festejos típicos para dar bienvenida al nuevo soberano de la leyenda vallenata en la categoría profesional. Julián Mojica recibió reconocimientos por parte de la Administración Municipal y la Gobernación de Boyacá. Es importante, muy agradecido, sorprendido con tanto cariño y pues dedicándole este triunfo a mi Paz de Río, el alma que yo crecí, nací aquí, los mejores momentos de mi vida los viví acá, salí realmente a los 17 años. Tengo grandes amigos y ver tanta gente conocida y recibir ese cariño, pues me pone muy feliz, ¿verdad? Este boyacense deleitó a los asistentes con una muestra de sus mejores notas, ratificando el por qué es el nuevo Rey Vallenato. ¡Suscríbete al canal! Julián Mojica también estará presente en el Festival Internacional de la Cultura para este 2018 y continuará llevando en alto el nombre del departamento. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. Además gana con nuestro raspa millonario un carro último modelo. Smartphones y miles de fracciones. El mejor plan de premios al mejor precio. Todos los sábados a las 10 de la mañana no se pierda un completo resumen de las noticias que fueron tendencia. Terminen la semana bien informado con la actualidad del gobierno Carlos Amaya. Síganos en arroba gop Boyacá en Twitter y vea nuestra transmisión en vivo a través de la página oficial en Facebook de la Gobernación de Boyacá. Los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana el noticiero de la Gobernación de Boyacá. ¡Sortida suyida! Usa siempre el casco cuando montes bicicleta. Recuerda, cuando estés en el carro usa las sillas de atrás. Ponte el cinturón de seguridad para que te protejas más. Respeta las señales de tránsito. Cruza cuando los carros estén quietos y el semáforo esté en rojo. Rapitos, no utilicen el celular cuando manejen. ¿Por qué se llenan las vías? Los peatones por la cebra van y los autos deben parar. Rapito, el telete, el telete, el telete, el telete, el telete, el telete. Feliz mes de los niños. Les desea Lisboa. Me permito informar que en desarrollo de la operación magistral, en el marco de las operaciones conjuntas con nuestra Fuerza Aérea de Colombia, con la Armada Nacional y coordinada con nuestra Policía Nacional, tropas del Ejército Nacional en enfrentamiento armado contra integrantes del Grupo Armado Organizado, el ELN, del Frente Adonai, Ardila, Pinilla, Comisión Santander, en el sitio denominado La Cabulla, municipio de Hato Corozal, se produjo un enfrentamiento armado contra esta estructura con el siguiente resultado. Muertos en desarrollo de la operación militar, dos integrantes de la Comisión Santander del Frente Adonai, Ardila, Pinilla, entre ellos alias Mojarro, quien fungía como uno de los cabecillas de esta comisión. Igualmente, alias Gusano, integrante de la misma comisión. Asimismo, el decomiso de material de guerra, dos armas cortas tipo pistola, proveedores y municiones para la misma, igualmente propaganda alusiva a este grupo terrorista del ELN y dos automotores tipo motocicletas. Bueno, esta comisión más exactamente venía adelantando acciones de extorsión contra la población civil, contra los ganaderos, comerciantes, empresarios de esta región. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. En la plazoleta Las Nieves de la ciudad de Tunja, la gobernación de Boyacá realizó el lanzamiento de la campaña Más Fibra, Menos Plástico. Esta actividad tiene como objetivo la protección y la conservación del medio ambiente. Cientos de personas hicieron entregas de residuos plásticos y electrónicos y a cambio se realizó un trueque con canastos de chin. Dicha estrategia busca disminuir el consumo de la bolsa plástica en el año del agua y el ambiente. Desde tempranas horas de la mañana, cientos de personas con botellas, tapas, bolsas plásticas, pilas, equipos y piezas electrónicas y tubos fluorescentes realizaron el trueque por un canasto. Muy maravillosa, pero más maravillosa aún me parece reciclar y que todos tomemos conciencia y que todo el mundo tomemos conciencia y enseñar desde a los niños, a los adultos a cuidar la naturaleza. Es muy bonito porque se cuida el medio ambiente. Sí, no se botan bolsas para desechos así, para dañar el medio ambiente. Entonces es muy bonito volver al tiempo de antes. Con gran alegría y de todas maneras con la responsabilidad que tenemos que recoger los plásticos para el medio ambiente. Los desechos de la verdura, las cáscaras de plátano, todo lo que es cascaritas y todo eso nosotros los podemos reciclar. Volver los pedacitos y echárselo a una matica, a un jardín y la gente no hemos entendido que esa es la manera de reciclar y ayudar al planeta. La intención de la gobernación de Boyacá a través de la Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y Sanamiento Básico, la asesoría para el Bicentenario y la Secretaría de Productividad y la gestión del conocimiento con el apoyo de otros sectoriales es motivar el rescate del canasto como utensilio cotidiano para disminuir el impacto del plástico sobre el ecosistema natural, biodiversidad y fuentes hídricas. En días pasados, el alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, se reunió con los directivos de las Juntas de Acción Comunal de los Barrios San Pedro, 26 de Mayo, Los Pinos, Covizetca y Villa Rocío. Este encuentro tuvo como finalidad escuchar, atender y conocer las necesidades que presentan estos sectores. De esta manera, los habitantes de estos barrios se mostraron agradecidos con el mandatario, quien se comprometió firmemente con proyectos que beneficiarán estas comunidades. Se espera que el alcalde realice estos encuentros en cada uno de los barrios, con el fin de atender las problemáticas y necesidades que presentan los habitantes. Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El gol en el último minuto que recibió Patriotas en Tunja ante el Guilá afectó la posibilidad del paso del equipo boyacense a la siguiente ronda. Pese a un buen partido de visitante en la ciudad de Neiva, ese 0-0 no le alcanzó y la serie se tuvo que definir desde los penales, donde el roje Boyacá se encontró con un banguera gigante y que atajó tres de los cuatro penales lanzados por el equipo de Boyacá. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un supermillonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extramillonarios de 10 millones de pesos. Además gana con nuestro raspa millonario un carro último modelo. Smartphones y miles de fracciones. El mejor plan de premios al mejor precio. Todos los sábados a las 10 de la mañana no se pierda un completo resumen de las noticias que fueron tendencia. Termina la semana bien informada con la actualidad del gobierno Carlos Amaya. Síganos en arroba gopboyacantwitter y vea nuestra transmisión en vivo a través de la página oficial en Facebook de la Gobernación de Boyacá. Los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana el noticiero de la Gobernación de Boyacá. Juntos transformando la región. Alista tus residuos de envases y empaques de insecticidas de uso doméstico, bombillas y tubos fluorescentes, computadores y periféricos, pilas usadas, baterías, plomo ácido de vehículos y motos, neveras, lavadores, hornos microondas, aires acondicionados y llantas usadas desde RIN 13 hasta 22.5. Para entregarlas en la jornada de recolección que realizaremos con los programas post-consumo los días 28, 29 y 30 de mayo de 2018 en las antiguas instalaciones de Lidema, ubicada en la antigua vía Paipa número 5380, contigua a la sede principal de Corpo Boyacá en Tumja. Corpida sullida. Usa siempre casco cuando montes bicicleta. Recuerda, cuando estés en el carro, usa las sillas de atrás. Ponte el cinturón de seguridad para que te protejas más. Respeta las finales de tránsito. Cruza cuando los carros estén quietos y el semáforo estén rojos. Papitos, no utilicen el celular cuando manejen. Porque se tienen las vías. Los peatones por la cebra van y los autos deben parar. Papito, te lité, te lité, te lité, te lité, te lité, te lité. Feliz mes de los niños. Les desea Lisboa. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Con respecto al proyecto de resolución de deslimitación del páramo de Lisboa que se dio a conocer en días pasados, el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, junto a dos habitantes de este páramo, raicaron una carta en el Ministerio de Ambiente en donde se plasman las inquietudes de los habitantes de la zona. Y bueno, los campesinos me pidieron que los trajera hasta acá a enterarse dónde es que les van a firmar la resolución, que los van a sacar a ellos del páramo y que por qué, si eso es de ellos desde que pasó Bolívar, porque por ese páramo sucedió la ruta libertadora. Así que ellos iniciaron ayer su recorrido, hay que caminar un buen tramo, en caballo otro, en carro otro, por supuesto. Llegaron a la casa Matilda Naray, que recientemente yo tomé la decisión que fuera una casa para alojar campesinos que vienen de lugares alejados, que eran anteriormente la casa del gobernador. Pasaron la noche allí y esta mañana pues llegaron aquí a Bogotá para que podamos radicar una carta. El gobernador de Boyacá y los dos campesinos en representación de toda la población que va a ser afectada a venir a decirle al ministro que de limitación sí, pero no así. A nombre de mi pueblo vengo a reclamar nuestros derechos y a reclamar que esté presente allá en Xocha, en Quebradas, para que vean nuestras necesidades que tenemos. Vengo a reclamarle, señor ministro, que se acerque por nuestra región y nos socialice la delimitación del páramo de Pisba, que posiblemente, no lo sabemos, los campesinos podamos ser afectados en la delimitación del páramo. El mandatario de los boyacenses señaló que su posición siempre ha sido en defensa de la naturaleza y sus riquezas, pero también que los procesos que conllevan a decisiones trascendentales para la vida de miles de personas deben partir del diálogo, del conocimiento de los territorios y de la participación amplia y democrática de las comunidades. TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. La Administración Municipal de Yopal, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo, continúa brindando apoyo al sector empresarial de la ciudad. Con la apertura del programa Yopal Arte, Feria y Diseño, se busca resaltar la labor de las pequeñas y medianas empresas, así como dar a conocer a turistas y comunidad en general los diferentes productos que ofertan, fortaleciendo el trabajo microempresarial. Estas actividades promueven la generación de empleo y contribuyen a mejorar la calidad de vida de las familias de productores y empresarios cazanareños. TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. En alianza con el Ministerio del Trabajo y sus entidades adscritas, se llevó a cabo un nuevo encuentro para verificar el avance del proceso de construcción y de aprobación de la Política Pública de Trabajo Decente para Boyacá 2017-2032. Dicha actividad contó con la participación de diversos mandatarios del Departamento de Boyacá, escenario donde se presentaron la oferta institucional a los alcaldes de la jurisdicción orientada a apoyar su implementación en el territorio. Ha sido un esfuerzo, no se ha construido de la noche a la mañana, desde el año 2016 con la confesión del Plan de Desarrollo Creemos en Boyacá, donde participó el Ministerio de Trabajo y la decisión política del gobernador, el doctor Carlos Andrés Amaya y con su buen equipo, se vino desarrollando con el acompañamiento de la academia, el sector productivo, las cámaras de comercio, caja de compensación familiar, se ha podido construir desde los territorios, desde los propios municipios, cuáles son las necesidades y cuáles son las líneas productivas que necesitan fortalecerse en Boyacá. Y hoy se convierte en una herramienta de promoción y de empleabilidad, de trabajo decente, trabajo digno, con protección social para todos los boyacenses. Esta iniciativa permite impactar a los 123 municipios del departamento y marca una ruta de mejora de la empleabilidad e ingresos. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Desde el Mirador del Agua de Tota transmitió TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerde encontrarnos en las redes sociales y en YouTube como TV Noticias Boyacá y Casanare y nuestra página web www.tvnoticiasboyacaycasanare.com Y recordemos los titulares de la presente emisión. Iniciaron obras de la subsede del SENA en el norte del departamento de Casanare. Multitudinario acompañamiento al candidato Vargas Lleras en el departamento de Boyacá. El Centro Histórico del Oriente abrirá al público este 2018. Planta de procesamiento para beneficio de campesinos y lecheros del norte de Boyacá. Proyecto de vivienda de interés social para el municipio de Agua Azul, Casanare. Julián Mojica, el nuevo rey vallenato, ya está en su tierra natal. Neutralizados dos presuntos integrantes del ELN en el municipio de Atocorozal, Casanare. Boyacenses intercambiaron residuos plásticos y electrónicos por canastos de chin a favor del medio ambiente. El alcalde de Yopala atendió inquietudes de líderes comunales. Patriotas Boyacá cayó por penales en Neiva ante el Huila y le dijo adiós a la Liga Águila 1-2018. Se realizó con éxito la feria microempresarial en Yopal, Casanare. Campesinos boyacenses piden que se socialice la delimitación del páramo de Pizba. Se realizó encuentro para verificar el avance de la política pública de trabajo decente para Boyacá. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. TV Noticias Boyacá y Casanare. TV Noticias Boyacá.